El sol se enreda en mis pestañas y tú asistes al rito cotidiano del agua y del espejo, henchido, vaporoso, con tu rostro esculpido de sueño y de deseo, como si fueras a un congreso de dioses azulados o al territorio de esperma del poeta. El día danza complaciente y tu garganta sin sonido como un espejo mágico, brindando el sí desnudo a mi pregunta. Tú buscas incansable el color de mi tristeza, el agua matutina entre mis dedos, el control de la luz sobre mi cuerpo, las horas que se yerguen como caballos musicales. Yo palpo mi deseo tirada como una fruta seca y me interno entre los fragmentos que va dejando el día. La ruta de cigarras fluye circundada de atardecidos cantos.